¡Trucha con las carteras! ¡Como eres tan malo! ¡Va a salir Calipa! ¡Ja, ja, ja! ¡Va a salir! ¡Va a salir! ¡Cuidado, Calipa! ¡Ah! ¡El truyuto Randy Savage! ¡Calipa! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Azul! 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 ¡Con huevos, güey! ¡Lo vas a matar, Genio! ¡La gazonas! ¡Cómo eres cagazo! ¡Un beso! ¡Chingatelo, tronc! ¡Tronc! ¡Tronc! ¡Ay, pinches americanistas culeros! ¡Arriba los Pumas! ¡Arriba tu puta maringa, venías tu tablero, no estoy entiendo en tu madre de la verga! ¡Dale verga que me la santa, no me raco a los vergazos! ¡Yo no me raco, yo no me raco a los vergazos! ¡Yo no me raco! ¡Yo no me raco! ¡Póngase a grabar a la verga con su puta madre! ¡A huevo! ¡Vete a la verga, puto! ¡Vete a la verga, puto! ¡Quítate, estorbas! ¡No se me ha rotado, no se me ha rotado! ¡No se me ha rotado! ¡No se me ha rotado! ¡Ya cállate, pichineja lona! ¡No se me ha rotado! ¡Cállala, cállala! ¡Cállala, cállala! ¡Presijo, sí, una fresita! ¡Quítate la chingada! ¡No se! ¡Prosita, fresita! ¡Ja, ja, ja! ¡No me dijeron, no se me ha rotado! ¡Ya cállese! ¡Cállese! ¡E! ¡Inciedalos! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Quítate la chingada! ¡No se conocen! ¡Ooooh! ¡Cuérvon, férdate! ¡Ya, ya, ya vos barra! ¡A un addressedie! ¡ーチ hürvon, dire! ¡Oh, duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Esto! Están amargadas. Me dijiste animal, yo gracias. A ti no, le dije a ella, a la Melissa. Todos pensaban que a mí. ¿Quién dijo? Yo te dije amargada y con animal. No, le dije a la Melissa. ¿Tú sabrás la bandera? ¿Tú sabrás la bandera? No, me divertí más con mi perro guarindo. Está muy largo el show de las viejas. ¿Dónde estás? ¿Amero abajo? Enfrente. Ya puse el video del perro guarumo. ¿Cuál es el perro guarumo en Mexicali? ¡Uno! 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 ¡Yo te defiendo, Trunks! ¡Yo te defiendo! ¡Chíngatelo, cuervo! ¡Chíngatelo! ¡Pártenle en su madre, el puto! ¡Chíngalo, pichito! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡Hala, ocho y ahora! ¡Duro! 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 Yo te defiendo, Genio. ¡Cómo eres, llorón! ¡Oh! 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 ¡No te doy! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! Gracias.